Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de mod de Sims Y este mod yo creo que ya había hecho una review anteriormente Pero ustedes saben que con las nuevas cosas que sacan los Sims y los nuevos sitios para ir a viajar y visitar Pues esta persona parece que añadió una que otra cosa nueva Y tenemos el travel to venue, hiding and vacation destinations La persona que creó el mod se llama The 12th Doctor One Y aquí están las imágenes para que vean cómo funciona y con solamente un clic en el teléfono Van a poder viajar a cualquiera de estos sitios Y está bastante nice pero le tengo que notificar que él lo hizo de acuerdo al juego base Y luego de ahí fue progresando con diferentes expansiones Por eso es que si ustedes no tienen todas las expansiones las opciones que tienen aquí en las imágenes no le van a salir Tienen que tener todos estos packs para que funcionen correctamente Aunque funcione normal con el juego base Y nada aquí tenemos diferentes sitios que podemos viajar Además de eso podemos viajar al hospital, a la comisaría, etc Y me gustó un montón, está bastante nice Y aquí explica acerca del mod y lo que hizo Yo estaba verificándolo porque cuando lo descargué en tab de files Y ustedes vienen aquí y lo descargan Lo que hacen es que cuando lo van a descomprimir con WinRAR o WinZip o 7zip Pues vi que tenía un archivo que dice macos Solamente va a necesitar el punto package y el punto script Y va a ir de vuelta y estaba verificándolo cuando entré al juego Estaba en inglés Traduje lo más importante a español Como viajar o ir, regresar, salir y esas cositas Nada exagerado, ¿ok? Y como dije anteriormente van a coger estos dos archivos Van para document Electronic Arts, los Sims 4 Vamos a mod y van a colocar aquí el archivo de Twelve Doctor One ¿Ok? Los dos archivos están colocados Y nada, esto, otra cosita muy importante es Que si tienen duda o pregunta Está el tab de Comments Que pueden venir a exponerle cualquier duda o pregunta Que tengan con el modo, ¿ok? Así que vamos para el juego ahora a probar este modo Ok mis amores, ya estoy en el juego Y lo que hice fue que entré con mi casa corriente los días Y tengo aquí nuevamente a mi conejito de India, Franklin Díaz El cual nos va a ayudar con esta review Él vino a Selva Dorada a tomarse unos tragos Gracias al mod de Twelve Doctor One Y entonces él lo hizo de la manera siguiente Va al teléfono Y luego del teléfono va a ir al icono del auto Y luego ir al lugar Y va a encontrar que tenemos dos opciones Lugar secreto Y aquí están todo lo que pueden verificar Ok Y cuando le dan regresar Pueden ir a mundo vacacionales Que están aquí Y estamos ahora mismo en Selva Dorada Por eso es que aparece el icono de un candado Ok Yo normalmente nunca voy para Batuu Y creo que nunca utilizo nada de esa expansión Así que voy a omitir esa parte Pero voy al lugar secreto Y un ejemplo Quiero ir a Omiscan Temple Que es el templo que nunca he ido en mi vida Creo yo Así que voy ahora para allá Y ustedes van a ver Que rápidamente no envía para el sitio Están viendo el loading screen Estoy tratando de no cortar Para que ustedes vean todo el proceso El cual nos va a hacer llegar al sitio Que nosotros escojamos Y nada Pienso que está bastante nice Porque así nuestros sim Pueden recoger recursos O minerales Y cosas para las colecciones Que pues Yo no sé ustedes Pero a mí me gusta Eso de las colecciones en el juego Y me paso Colectando las cosas Los peces Los insectos Y otras cositas más Las rocas Y me gusta montón Entonces de esa manera Trato de completar Las colecciones Y nada Aquí estamos en el templo Como pueden ver Voy a tener que grabar Antes de entrar a ese sitio Para que no se me muera Chicos Y pasará algo Y entonces Ustedes pueden hacer Todas las acciones De acuerdo A el mod Y entonces Ahora están viendo Que estoy más pelea Que un way Visco Porque como les dije Anteriormente No tengo ni idea De lo que hay aquí Nunca creo Que he venido por acá Y pues Él parece Que está muy emocionado Y tampoco ha venido Por acá Anyways Voy a esperar Que él le haga eso Y vamos a recoger Algunas que otras cositas Para que Él se vaya Con las manos llenas Ok Vamos a ver Muy bien Ahí está Tomando fotos Y también Le sube El nivel Tuve que hacer Un pequeño corte Porque había mucho ruido Alrededor mío Y aunque he hecho Unos settings En el teléfono Para que no se escuche Pero por motivos De seguridad Nada Esto parece Que tenemos Que examinar Estas cositas Para poder Abrir Esta parte Aquí Y ya veo Un esqueleto Aquí paradito Oh my god Si no me voy a hacer nada Y entonces Pues Él sigue buscando cositas Pero me gusta Porque es algo Totalmente Diferente Lo que voy a hacer Ahora Voy a ir Nuevamente Al teléfono Para cuando Él termine Entonces Voy a lugares Secretos Y voy a ir Vamos a ir Para el siguiente Lugar secreto Reino de la magia No No quiero ir Para allá No quiero ir Para Lo de nieve Vamos a Este sitio Siempre me ha gustado Sé que se puede ir Muy fácil Pero vamos a ir Cuando él termine Vamos a ir Para allá Ok Termina niño Que yo sé que tiene sueño Y esas cosas Pero trata de levantarte Ok Vamos para allá Perfecto Como pueden ver Me gusta Porque va directamente Al grano Aunque está haciendo Las acciones Termina de hacer Las acciones O no sé si le interrumpe Pero va directamente Al grano Y está bastante bueno Para las personas Que están Como dije Terminando las colecciones Del juego de los sim Lo pueden hacer De esa manera Yendo a los sitios Y recolectando Los recursos Y pues de esa manera Pueden esto Completar La colección Más rápido Y me gusta un montón Nada Mis amores Que ustedes opinan Acerca De este mod Pienso que está bastante nice Y miren que belleza Y me gusta eso En serio Es bastante bello Este sitio Esto No sé Pero a mí me gustó Yo traduje Lo más Las partes más sencillas Porque fue Una cosa de nada Y regresar Y esas cuestiones Esto Deje los nombres Como estaban Para no Meter tanto la mano Como yo digo Nada mis amores Toda la información Va a estar en la parte abajo En la descripción Del video Si desean La oficial Va a estar En mod de sim Voy a contactar Al creador Para enviarle La pequeña traducción Que hice Y nada Espero verlo En el siguiente gameplay Si les gustó El video Por favor Dejen un buen like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Si no estás suscrito Suscríbete Y activa La campana Del canal Para que sepas Cuando subo Algún otro video Y nada Esto Eh Uh Este se fastidió Bien duro Y nada Como pueden ver Este chico Se fastidió En la universidad Ahora mismo No quiero ir para allá Olvídate Olvídate Ok Pues nada Mis amores Se me cuidan mucho Bye bye Svi Chico Halloween Chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!